Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Karen y Familia Vlogs Amigos, espero que todos ustedes estén muy bien Y como ya vieron en el titulo chicos, hoy vamos a lavar Hoy estamos aquí en el área de lavado Entonces tengo que lavar este... Ya eché lo que son unos pantalones Ahorita ya están aquí en la lavadora, les voy a mostrar Hola, buenas tardes señora Chicos disculpenme, ya estamos de regreso Me habían hablado, por eso dije buenas tardes señora Y no me he dado cuenta que me estaban viendo La verdad siento que me puse bien roja Pero pues ya pasó Me da pena, si con mi marido a veces me da pena Este, entonces Pues me estaba viendo la señora que les estaba haciendo la intro Como que nada más dijo Oye, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se está grabando? Bueno chicos, ya Este... Eh... como... bueno No saben, a lo mejor ustedes no saben Algunos que me estén viendo Es porque tengo una tiendita amigos Entonces a veces llegan las personas Y me escuchan Y siempre me ando escondiendo Bueno chicos, aquí tengo ya lo que son las cobijas Que tengo que lavar Voy a lavar algunas toallas Y también Voy a lavar este peluche de mis niñas amigos Pero este nada más lo voy a lavar como con pura espuma y jabón Porque... Pues no se va a alcanzar a secar Miren A mi niña les gustan mucho las jirafas Y pues tienen algunos hace peluches de jirafas Esta es la más grandota que tienen Que se las regaló mi hermana Entonces se las voy a lavar así con nada más con... Como con espuma Como les comento Porque... Miren las orejas Donde mi niña Dani Es la que más juega con ella Porque así como la ven de grandota Si va y juega Le cuelga mucho los collares Y cosas así A veces la ven con gorro A la jirafona esta Le ponen sus gorros Como les digo Lentes Dani ahí la viste Entonces chicos Se las voy a lavar así como les comento Con pura espuma Ahí me van a estar viendo Pues lavando no sé Cobijas Este ya puse lo que son unos pantalones Ya van eh Buenas tardes Bueno amigos Este ya llegó otra persona Ya se acaba de ir Y ahorita me estoy grabando Yo aquí Aquí me ven chicos A mi grabándome Normalmente mi esposo es el que me ayuda a grabar Allá ya me está esperando Miren eh Les voy a enseñar un poquito Saludamos Allá está chicos Esperando pues este A decirle Llámame Empiésame a grabar Entonces Él normalmente es el que me anda ayudando a grabarme Le digo Ayúdame a grabar un ratito Y ya nada más cortamos En un dado caso De que nos hable Entonces Este pues ahorita Como les comento Ya puse los pantalones A lavar Y chicas Les iba a mostrar Este suavitel Que este Dice que es Fresco aroma de sol Ahorita les voy a mostrar Otro que tengo aquí En la tienda Que a mi se me figura Que es el mismo Que nada más Cambió la imagen Y Este les había dicho En un video pasado Que lo había encontrado Este lo encontré En bodega rural Lo encontré En 38 pesos Pero Es de un Litro 250 Buenas tardes Ya van Miren amigos Este ahorita Estamos aquí Del lado de mi tienda Y Ahorita tengo Esta presentación Este es el que yo les digo Porque dice Fresco aroma de sol Es la misma botella Bueno Es cambia nada más La presentación Pero siento que es El mismo aroma Ay yo no se Por que me encantan Tanto los Suavizantes Amigos Tanto los jabones A mi casi Para que no me guste Uno Es raro Chicos Ya de plano Sería que De plano Huele muy mal Pero a mi me encantan Todos los aromas Este huele Muy rico Chicos Estos también Pero Ahorita lo que estaba Mencionando De que Perdón Les estaba mencionando De que vamos a lavar Con unos dos Que creí Que uno era diferente Pero ya vi que no Que es lo mismo Que nada más Cambio la presentación Voy a ir a aromar Aquel Para ver que tal Si cambio tantito El Pues si cambio tantito No se El aroma Así que vamos Ahora para allá Chicos Nada más Se los quería mostrar Amigos Como Les comento No me quería quedar Con las ganas Y fui a checar Es el mismo Chicas Creí que era diferente Lo agarre Y vi diferente La imagen Entonces lo agarre Como les comento Pero es el mismo Miren Nada más Cambio la presentación Este ya lo había utilizado Yo chicas Huelen riquísimo Les comento Huelen muy rico Estos los que me gustan De estos suaviteles Es de que cortan La espuma Inmediatamente Por ejemplo Yo ahorita aquí puse Miren Puse los pantalones Y los puse Con este jabón Roma Pero por ejemplo Como hacen mucho jabón Este Hacen mucha espuma A veces que es difícil Quitarlas Pero poniendo este Chicas Ahorita se los voy a mostrar Para que vean Como la corta De fácil la espuma Y así ya no batallamos No desperdiciamos Tanta agua Y este es el que le estaba diciendo Que me costó 38 pesos Es de un litro 250 mililitros Si Un litro 250 Ajá Y este Este no dice Que corta la espuma Chicas Pero este tiene Como que una presentación De navidad Vamos a olerlo Para ver que tal va Ay chicas Van a decir que Karen todo te gusta No chicas En verdad huele Muy muy rico Este Si tiene como que Un aroma diferente Como que Como dicen Como si ya oliera Navidad En verdad huele Muy diferente Se los recomiendo Es blanca Por dentro El líquido Si se alcanza a ver Es blanco Chicos Huele muy muy rico Lo voy a estar utilizando Ya ahorita Para la ropa Para lo que son Las cobijas Lo que voy a estar Lavando aquí Este Pues ahí están Amigas Si alguien Si alguien lo quiere Usar Si ya lo usaron Y si no Si se los recomiendo Para que lo prueben No se cuanto tiempo Vaya a estar Chicas Aquí como les comento En mi estado Es La Paz Baja California Sur Y México Entonces Pues aquí Esta en 38 pesos Y si si salio Muy bueno Chicas Huele muy muy rico Ahora si amigas Vamos a empezar Para que no se nos haga Tarde Porque al rato Tengo que llevar A mi niña Allison Al dentista A que le quiten Un dientito Entonces me tengo Que apurar Porque tengo La cita A las 5 Entonces Para que no se me haga Tarde Y la ropa Se me alcance A secar Así que chicas Empecemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita Dani me vino a preguntar que si iba a hacer con su jirafa, cada vez que se la lavo chicas, como me meto a su cuarto y la agarro, siempre sale a ver si como que ¿a dónde llevas mi jirafa? Ya se viene a fijar que se la voy a lavar y ya feliz ella Chicas nunca le he echado su abetel, voy a hacer igual la misma mezcla, le voy a poner aquí y le voy a poner media tapaderita amigas para que huela rita su peluche ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, miren para que vean como tiene de espuma, ya la enjuague dos veces y no se le quita Le puse de este jabón como les mencionaba del Roma y me hizo demasiada espuma Vamos a usar este chicas para que vean que rápido se corta la espuma Y pues ya para que quede con aroma nuestros pantalones y ya poderlos tender Le voy a poner dos tapaderitas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicas, voy a tener esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigas, pues mi esposo ya me va a ayudar a atenderlas. La última de cobijas. Voltea amor, sonriente. Que bien, que estás bien feliz, ayudándome. Amor. Me dice mi amiga Itza que siempre saco a mi esposo. Que pa' iré, mira, ya me las está ensuciando. Que siempre lo molesto, pero no chicas, así somos mi esposo y yo, yo siempre ahí le ando haciendo reír, porque ustedes lo ven bien serio, pero detrás de cámara sí, también se avienta sus chistes, también. Perdonen, perdonen por lo de los helados. Cuéntanos amor, algo. Te va a decir eso, ya me estás tirando la cobija, Tilín. Pero qué bonito te ves tendiendo, Esperancito. Estás nervioso. ¿Eh? ¿No? Diles, yo también los estoy motivando, amigos, a que les estoy motivando a hacer los labores, o como se puede decir, los quehaceres. Chicas, como se me estaba haciendo ya tarde, las puse juntas, lo que eran estas sábanas y de una vez las toallas, pues para aprovechar la lavadora. Y pues chicas, va a ser todo lo que vamos a lavar, aquí ya nada más, ahorita vamos a atender las pantuflas de la niña. Y pues amigos, ha sido todo, espero que les haya gustado este video, que mi esposo y yo los hayamos motivado. ¿Qué? A ver amor, diles, ¿qué tal huele? Huele muy bien. ¿O te estabas limpiando el suelo? ¿Eh? ¿La estabas oliendo? Ya, pues no te voy a molestar. ¿Huele rico? Sí. ¿Qué tanto? ¿Lo recomiendas o no? ¿Sí? Sí, está bien. Para él todo va a estar bien, chicas, ¿eh? Dile la verdad, ¿sí? Sí. Ah, bueno, dice que sí. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, recuerden que somos K&N y Familia Vlogs, y si les gustó, los invitamos a que se suscriban. Bueno amigos, hasta el siguiente video. Bye, que pasen un buen día. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!